Ya son cuatro años desde que se inició el crecimiento económico de la región La Libertad, dando apertura a una nueva metrópoli empresarial que generó grandes aportes financieros a la tierra de la eterna primavera Trujillo. Aunque no todo fue próspero desde un inicio poliminente crisis financiera en el año 2009. Sin embargo, gracias a la inversión privada del sector empresarial se logró salir a flote de tal déficit. Inaugurando un sendero fértil para la región con el proyecto Charimoche, cuyo desagregado de palabras significa Chao, Biru, Moche y Chicama, convirtiendo el proyecto en una cadena productiva de 270 kilómetros de longitud. La Cámara de Comercio y Producción de la Libertad es una institución que tiene 109 años de vida, agrupa a los empresarios liberteños que voluntariamente se afilguen, se agremien a esta institución. Esta institución durante toda su vida se ha preocupado de defender la libre empresa, se ha preocupado de defender que los empresarios puedan desarrollarse exitosamente y también se ha preocupado para que se den las condiciones en la región para que la empresa pueda desarrollarse. En esta Cámara de Comercio se gestó la idea de Charimoche. En esta Cámara de Comercio se gestó que se haga el puerto de Saladero. Y permanentemente está preocupado que la actividad empresarial se lleve en condiciones de ética, que haya una ética empresarial. Nosotros tenemos 15 gremios empresariales que están divididos de acuerdo a la naturaleza de su actividad económica, tanto productiva como de servicios. Tenemos industria, agricultura, agroindustria, minería, pesca, agricultura, ganadería, turismo, servicios especializados, servicios médicos, servicios educativos. Entonces aquí están representados toda la actividad económica de la región. Yo creo que Trujillo va a ser una gran metrópoli. Quiero eso. Para suerte tenemos que el BID ha elegido a Trujillo como una ciudad piloto para ser una ciudad moderna, una ciudad sostenible. Por lo tanto que... Y el municipio, el Consejo Provincial, ha asumido el compromiso político y económico de decir sí, vamos a trabajar en este proyecto. A lo cual la cámara también se suma, porque vamos a ser parte del equipo que monitoree las actividades a que el municipio se comprometa, se comprometa. Trujillo, la libertad, hoy por hoy está posicionada como la segunda ciudad más importante de nuestro país, debido a su sigilosa pero volcánica explosión de desarrollo en los siguientes sectores. Agroindustria, pesca, minería, turismo, gastronomía, inversión privada, avícola, entre otros atributos que se han sumado al boom de la libertad como región de crecimiento económico sostenible. En el rubro agropecuario la libertad tiene casi 156 mil hectáreas de cultivo, una extensión que equivale al 75% del territorio de Israel, que es la quinta potencia agroexportadora del mundo, sin descuidar el tema macroambiental. Otra ventaja fértil se encuentra en el cultivo de caña de azúcar en el distrito de Laredo, con 35 mil hectáreas de producción de esta dulce cosecha. Con un total de 751 mil 961 habitantes en Trujillo La Libertad, podemos decir que el poder adquisitivo del público se ha elevado, tras la aparición de centros comerciales, entre ellos el Real Plaza, que cuenta con una extensión de terreno de 80 mil metros cuadrados y con una inversión de 20 millones de dólares. Asimismo, el moderno Mola Ventura Plaza, el cual posee una extensión de terreno de 240 mil metros cuadrados y hace referencia a una inversión de 40 millones de dólares, favoreciendo de este modo a los pequeños y grandes empresarios quienes apostaron por una región exitosa. Se estima que la inversión pública y privada en La Libertad alcanzará los 700 millones de dólares. Bueno, La Libertad hasta el 2008 ha tenido un crecimiento bastante importante. Entre el periodo 2002, 2008, a una tasa promedio anual más de 8%. Una tasa muy, muy interesante, inclusive por encima del promedio nacional. Se desarrollaron los centros comerciales, todas las construcciones de los centros comerciales. Minería, construcción y el sector manufacturero tendrían crecimientos importantes. En 2009 ya nos afectó la crisis, tanto como se dio a nivel nacional. No hemos podido recuperarnos ni en 2010 ni en 2011. A partir del 2008 el que ha caído, viene cayendo es el sector minero. Y no solamente se da aquí en La Libertad. El sector construcción que había sido bastante dinámico también un poco se ha retraído. En La Libertad hay zonas muy, digamos, sí, particulares. Todo lo que es el Valle de Jequetepeque, que es la provincia de Pacazmayo, básicamente es una zona arrocera. Y algunas actividades industriales como es en el caso de cemento Pacazmayo. En el Valle de Chicama básicamente es una zona de la industria de azúcar. Está instalada la empresa Caza Grande y la empresa Cartavia. En el Valle de Moche también tenemos una industria azucarera. Somos parte del canon minero. Es por ello que desde el año 2002 nace el apogeo de la gran minería. Prueba de esto, obtuvimos el título de segundo productor de oro a nivel nacional, porque el oro representa el 95% de producción total de minerales en nuestra región. A nivel departamental nos posicionamos en el tercer lugar que recibiera en este año el mayor ingreso del referido canon minero, así como también regalías ascendiendo a una suma nada despreciable de 417 millones de soles. No podríamos obviar al sector turismo que acoge en su seno cultura bajo la galante marinera y atractivos ancestrales de la eterna ciudad primadural. Se estima que el tercer milenio será de turismo, ya que en la libertad se recibe 40 mil turistas extranjeros al año, cifra que se espera incrementar hasta mil visitantes en el año 2012. La libertad como región está considerada dentro del país como una de las regiones más productivos, principalmente por dos sectores que se han desarrollado, que es lo que corresponde a la agroindustria y lo que corresponde también al aspecto minero. En lo que corresponde a la agroindustria sabemos todos, creo y conocemos los que somos de la zona, que principalmente lo que nuestro gran potencial es Chaymochi, que ya se está extendiendo hasta Paiján. Todos los productos que se exportan, como pimiento piquillo, como espárrago, como los hurtales, palca, chismoyas, que han mejorado su producción y por eso estamos en los mercados europeos, es en agroindustria lo que más nos genera divisas. Bien el aspecto minero, en lo que corresponde a la zona sierra principalmente como Tusco, Huamachuco y Santiago de Chuco, Pataz, Bolívar, que hay una minería formal e informal, la cual registra, por ejemplo, en la formal todo lo que corresponde a las divisas, a las regalías mineras y al cano minero. Esas regalías mineras, por la explotación minera, es un impuesto que lo cobra el gobierno central y el gobierno central lo reparten los gobiernos locales. Entonces los gobiernos locales reciben un rubro que se llama cano minero y regalías mineras. Pero lamentablemente en nuestro país, y esto sí es generalizado, la mayoría de gobiernos locales invierten en fierro y cemento. No hay mejoramiento de servicios. En infraestructura más que todo. Exactamente, en infraestructura. Y no hay mejoramiento de servicios ni en capacidades. El índice de crecimiento en los, si no más, no recuerdo, en los últimos 10 años, ¿no? Ha sido bastante restatable. Principalmente, vuelvo a reiterar, por estos dos sectores, agroindustria y minería. ¿La aparición de los malls y de los centros comerciales han repercutido en cuanto al crecimiento económico o simplemente son escaparates? No, si han repercutido. Especialmente en las zonas urbanas porque han generado empleo. Pero en la cuestión, en lo que corresponde, por ejemplo, a la producción, se ha desprotegido a nuestros pequeños y medianos empresarios. Por ejemplo, mira, sin ir muy lejos, lo que comentábamos los MIPES, ¿no? Los zapatos, que nosotros aquí en La Libertad y específicamente Trujillo, somos, en nuestro producto bandera, los zapatos. La producción de calzado. Nosotros vamos a los malls, encuentras más de Itahuan, más de Inchina, los zapatos y la calidad del producto prácticamente denominemos los descartables. Y tú vas acá a la zona franca, encuentras un buen zapato a mitad de precio. Yo creo que nuestra región tiene un gran potencial. Y el potencial son dos cosas. Uno, el turismo, y hablo de toda la región, hablo de toda la región, tenemos arte rupestre, tenemos gastronomía, tenemos patrimonio cultural, ¿no? Que no sabemos explotar. Entonces hay una responsabilidad de los gobiernos locales y del gobierno regional para poder invertir en esa difusión y darle calidad de servicio al turista. Y lo segundo, creo yo, que también es importantísimo, es el emprendimiento. En otros países y en otras regiones, inclusive, están trabajando jóvenes emprendedores. O sea, el emprendimiento debe darse desde las instituciones educativas. Porque ya no debemos crear que no es malo tampoco la cultura del ser empleado, sino debemos crear la cultura de ser empresario. Solo tres palabras expresan el futuro próspero de la región. Trujillo, ciudad sostenible.